Un pichoncito azul de tres meses, caballero. Mira cómo se tiró de una vez. Pero cómo se hace que no tenía un... Es un peligro. Yo tenía un pichoncito al lado que la dejara... Que la dejara para que quiera. No. No, bro. El tipo se... La recogía demasiado. Si me pasó lo que estaba haciendo nada, ya la va a recogir. Matanza. Cuéntale, pibón. No vino irreconocible el palom. Oye, señores. Está agresivo. Dos jueces se ha tirado. Dos jueces se le ha tirado a Rabiche. Me muestra el palomito a Rabiche. Cuenta. Una vez que se le ha tirado a Rabiche. Deja que el palomito se le ha tirado. Esa no la había ahí. Esa no la había ahí. Esa no la había ahí en Pachanga. Se le ha tirado. Esta pasada con las palomitas de Flamingo ahí, no? mira, ahí viene el barco atrás, mira se le viró, se le viró, se le viró, se le viró está tomando ahí mira, 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 mira viene para acá mira que lindo hacer tres meses bajado a varias calles eso voló hasta una semana con todos los pichones ya está por aquí le viró, no? viene solo el barco atrás yo no sé qué hará suerte pero los pichones son una caja de sorpresa si no lo pones, no te da sorpresa hay chaponete si no me trae una paloma con caja yo lo voy acopando yo le voy a pasar la mano hasta que se va a desgavilando si no, y si huachunta y se revienta mañana no importa hermano, quien sea mi hijo me la mano me abuelo yo nunca la abuelo no sé si no 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 ay persiguiendo molesta cantidad compadre no deja el pichón entrar a su techo son dos mire al otro más arriba se va a tirar ¿mire al otro más arriba? miren cómo está esto caballero sí este que está más arriba ya está en parajadito ahí lo están viendo miren el pichoncito el resultado que está, caballero miren el pichoncito fajado en el flamingo 3 meses y pico es lo que tiene 3 meses y 5 o 6 días vamos allá otra vez espera tu terrellero ahí eso es el yavilán pero ese pichon que hago no lo puedo trancar si saque los pichon no y ahí vienen más mira no la trae no va a ser un pajarraco negro la tiene cogida con rolli ahí cada vez que sale el pichoncito va para allá para flamingo pechol un saludito a rolli ahí no va a ser el pichoncito un pichoncito de 3 meses caballero se tumbé la puesta yo decía el otro día y ahí se trae una palomita que está de valla se la pedimos un chamanito ese un chamanito